Hola y bienvenidos al canal seis y media, la casa de las noticias intensas. Soy Esperanza y soy una reportera muy buenísima. Soy Sara y ustedes mis televidentes son mis amores. Una noche de deportes. Los franceses perdieron a los ancianos en el deporte ajedrez. Más importante, yo soy triste para decirte, pero Lady Gaga está nuestro nuevo presidente. La directora está sobre nuestro dinero. Y ahora el tiempo con Michael. Estoy en Florida y yo soy cansado. Hace solo. Sign in. Pero yo veo los nubes ahí. Ay, ahora está nubiendo. Qué chévere. Oh no, está nubiendo. Qué está pasando. Y finalmente, un fuego. Una noticia nueva. Hubo un robo y un rescate a Walgreens. Ay no, yo no tengo comestibles en mi casa. ¿Qué debo hacer? Yo creo que debo ir a Walgreens. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.